Como parte del plan B de Vialidad para Jalapa, este martes el gobernador Cuitlágua García Jiménez acudió a supervisar el entronque de la avenida Rafael Murillo Vidal con Lázaro Cárdenas, donde en conjunto con el ayuntamiento prevén la construcción de un carril adicional para agilizar el tráfico hacia la salida a Las Trangas. Estamos proyectando que la salida de Murillo Vidal sea de dos carriles, porque dos carriles que vienen saliendo se hacen a uno y después a Lázaro Cárdenas son solo dos. Y ese problema conflictúa tanto la bajada de Lázaro Cárdenas que viene de Lázaro Cárdenas como la continuación y la salida a Murillo. Acompañado por el alcalde Ricardo Agüed Vardagüil y el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, el mandatario revisó el proyecto de ingeniería que habrá de iniciar este año. Cabe mencionar que la inversión de 2023 en materia de infraestructura superará los 300 millones de pesos, pues incluye dos puentes sobre Lázaro Cárdenas.